Muchas gracias, compañero con otro principal de Hable Como Hable Televisión Digital, me acompaña Erick Juárez, uno de los personajes que participan en la dramatización del santo entierro para Semana Santa, muy conocido aquí en la capital de la República, especialmente en la iglesia del Calvario. Pero este año hay un cambio, ya ellos ahora están trabajando en la preparación de nuevos personajes, de nuevos jóvenes que se vayan involucrando en esto de la dramatización. Erick, usted hacía el personaje del diablo, su hermano Mario hacía el de Jesús, ¿verdad? Entonces hoy ustedes han decidido dar un paso al costado y preparar a los muchachos y muchachas para que ellas hagan la dramatización. Bueno, pues muy buenos días, Nelson, gracias por la entrevista, gracias a las personas que nos miran por este canal HCH. Y sí, Nelson, como usted lo acaba de decir, pues el año pasado tomamos la decisión con mi hermano de ofrecer los puestos para los jóvenes que están adentro de cuadros vivos y puedan optar a hacer el papel de Jesús y del diablo. Pero ustedes siempre están atrás, preparándolos, trabajando con ellos para que sepan cómo se hacen los cuadros vivos de Jesús, del diablo y todos los personajes. Claro, claro, Nelson, que no solo está mi hermano y yo, sino que hay otro grupo de coordinadores también, que son los encargados. Hay un joven que es encargado del teatro, de actuación, y los otros jóvenes de logística. Entonces ahí nos juntamos para hacer lo que es los preparativos y enseñarles a las nuevas personas el nuevo Jesús y el diablo para cómo hacerlo y poder evangelizar este año en esta Semana Santa. ¿Por cuánto tiempo ustedes estuvieron en los cuadros vivos? Ah, por casi 14, 17 años estuvimos. Mi hermano estuvo un poco más porque yo entré después, entonces haciendo el papel de Jesús. Pero sí, casi como 14, 17 años de estar ofreciendo este evangelio para el Señor. Ahora, Erick, me cuenta usted que su papel lo va a personificar una dama. Sí, es algo nuevo que van a ver en este año. Si optó ya comúnmente, pues la filigresía ha estado viendo en estos años un varón de diablo. Pues en este año se ha adoptado el papel de una joven que va a interpretar lo que es el demonio y comúnmente Jesús. Entonces en eso, pues estamos trabajando para darles ciertos tips y para que ellos puedan evangelizar de esa manera y darles ese sentimiento a toda esa filigresía que cada año espera, pues con ansiedad, con alegría, lo que es los cuadros vivos de la Semana Santa. Prácticamente estamos a una semana para iniciar ya el domingo de Ramos. Les quedan pocos días de preparación. ¿Cómo ha sido todo este proyecto? No, claro Nelson, iniciamos en enero sabiendo de que estamos a la vuelta de la esquina. No es cuando cae un mes después, que es un poco más largo. Entonces tenemos la opción de podernos empapar bien, pero ya cuando se trata de meses muy cortos, pues optamos ya de meternos ya de lleno en lo que son los preparativos, en los ensayos, en lo que es logística, vestimenta. Y pero por la gracia de Dios, todo eso se lleva en conjunto y se logra salir pues como uno quiere. Son dos profesiones, una es el jueves santo que es la del silencio y la otra del viernes santo, ¿verdad? Sí, claro. Con el jueves santo pues iniciamos Nelson lo que es la dramatización de la última cena. Ahí nomás pues se hace lo que es la presión de Jesús. Y ya el viernes pues como toda la filigresía lo espera, lo que es el vía crucis del viernes santo, es lo que se hace el recorrido de Jesús y llegar hasta el Golgota, perdón, con la crucifixión. Gracias, gracias a Nelson Sorto.